Ya estoy. A ver, pues hoy que voy a hacer, me voy a cambiar la cánula que me toca. Y os quería enseñar el tipo de cánula este, que es Silhouette. Resulta que entran oblicuas y para meter esas cánulas lo puedes hacer de dos maneras, manualmente o con esto. Es una movida. Es un poco desagradable, yo tengo que decir que me costó un poco la primera vez. Bastante. Y pues porque yo qué sé. Es una cosa un poco rara. Es un poco ortopédico. Dejémoslo ahí. ¡Hala! Voy a cargar esto y vuelvo ahora mismo. Mirad, me he traído dos cánulas usadas. Cánulas, vamos a decir cánula, cánula catéter, como lo quieras llamar. Vale, por un lado tenemos estas, que son las que normalmente dan, ¿vale? Que son las rectas. En mi caso esta, a ver, se ve. Recta, ¿vale? Veis que está un pelín torcida porque... Por eso he probado estas, porque últimamente me salen un poco tirando oblicuas. Entonces tengo un poco de miedo de que se me... De que se me obstruya o algo y por eso lo dije a mi doctora de probar esto. Estas, mirad cómo es. ¿Veis ahí? ¿Qué pasa? Que es más larga, pero va oblicua, ¿vale? Puedes graduar tú como te la quieres poner. O sea, es más... Esto va así. Esto va así pegado, ¿vale? Entonces puedes graduar tú si quieres que vaya más inclinado o menos o de qué manera. Diferencias. Bueno, la aguja... Pues hombre, tiene diferencia. Porque claro, esta, la oblicua, al ser más larga, va con esta aguja. ¿Vale? Bueno, esto lo corto luego. ¿Veis la diferencia? Pues oye, es para tenerlo en cuenta. Pinchadores. Por un lado. Este es el pinchador de las cánulas rectas. ¿Vale? Esto lo pones aquí y ya os lo he enseñado en algún vídeo. Esto da igual. Aquí apretas, zasca, y te pincha. Y este, arma toste, es para las otras cánulas que va totalmente distinto. No tiene nada que ver. Se mete aquí. Ahora lo veis. Se pone aquí la cánula y demás. Y se pincha. Así. ¿Vale? Entonces ahora lo vemos. Vamos a ver cómo funciona porque no va igual de en este caso. Esta. Pinchas el catéter y luego llenas el tubo. En la otra lo haces toda la vez. Llenas el tubo y demás y te lo pinchas. Ya una vez llenado el tubo. Entonces son diferentes pasos. ¿Vale? Son los mismos pasos pero en diferente momento. ¿Vale? ¿Qué trae el paquetito de esto? Pues trae el tubito y luego viene lo que es el catéter. Esto es. Sí, es un poco desagradable. Las cosas como son. No es como el otro que te viene como más... No se ve tanto. Al final es eso. ¿Y qué va a venir aquí? Pues aquí viene la tapa protectora. Como si cuando te desconectas. Básicamente. Entonces. Vale. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Pues vamos a... Ya tengo yo mi reservorio cargado. ¿Vale? Y esto cómo funciona. Pues a ver. Este aparato lleva aquí un botón. ¿Ves? Que tiene como una pinza. ¿Veis ahí los ganchitos? Y este catéter tiene aquí las muecas para esos dientes. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es poner esto así. Que cuadre. Y ya está metido. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí está la aguja. Este es el... El protector de la aguja. Y luego por las pegatinas. ¡Chan, chan! Vale. Para cargarlo. Aquí. Tiramos para atrás. Y ya tenemos el arma cargada. Ahora viene la parte desagradable que es pincharlo. Las cosas como son. Yo tengo que decir que... Me costó. Me costó. La primera vez me costó. No sé. Soy sensible. No lo sé. Pero me costó. No he probado de momento en otro sitio que no sea la tripa este tipo de catéter. Pues no sé. Porque me da un porqué. Pues porque me da mal rollo pincharlo en otro sitio de momento. Ya probaré en algún sitio y ya os enseñaré. O si tenéis idea a alguien que use este tipo de catéteres pues... Bienvenido a la ayuda porque soy novatísimo total. Vale. De hecho me impone, ¿eh? Yo creo que estoy un poco así porque me impone. Este tipo de catéter me impone. No sé por qué. Me pone nervioso. Como se puede poner sin tener que quitar el otro sin tener que cargar la bomba y sin hacer nada de nada pues ponemos este y luego ya enchufo la bomba. ¿Vale? Quitamos capuchón. Vale. Error que cometí yo. Yo fui de listo y dije quito la pegatina esta y luego no tengo que estar ahí hurgando con la aguja pincha. Error. Error. No lo hagáis porque te cargas el catéter. Directamente se dobla por lo menos a mí. Se me dobló para adentro y me pinché me lo tuve que quitar mal. Fatal. Esto es mejor. Pinchalo así y luego te la juegas un poco para ver cómo quitar la pegatina y ahora lo veis. Ya verás cómo es un poco raro. Yo no sé hacerlo. Me cuesta este, ¿eh? Porque ¿Ves la aguja? Es así como ¡Pah! Vamos a hacer. Vale. Ahora hay que quitarlo de aquí. No lo puedo evitar. Quitamos este. La aguja dentro y ahora esto hay que apretar y sale. Yo es que lo siento. Hasta que no tengo la aguja afuera no respiro. Estoy como en tensión. ¿Vale? Ahora hay que tener cuidado con esto. Quitamos aquí. Tengo que depurar un poco la técnica aún. y se pega. Esta. Me cuesta. No sé por qué. Es como un poco desagradable. No sé. No sé por qué. Es la cuarta vez que me la pongo, creo. Pero todavía me cuesta. Supongo que hasta que... Es que este no se ve. Este pinchas y ya está. Este me pone así un poco nerviosete. Me quito este. ¿Vale? Este lleva como una agujita que va pinchado y el otro va girado. Esto lo corto porque ya sabéis cómo funciona. Saco esto. Esto rebobina y toda la movida. ¿Vale? Ahora vuelvo. Vale. Estoy de vuelta. Ya estoy para llenar el tubo. ¿Vale? Entonces, este va distinto. Viene con un taponcillo protector. Esto hay que quitarlo. Ahí está. ¿Vale? Y esto es la canola. Llenó el tubo. ¿Vale? Ya tenemos la insulina. Me enchufo. Esto tiene una sola forma. O sea que si veis que no... que no casa de primeras pero vale el otro lado. Pues hace clic. Y ahora que hay que tener en cuenta súper importante la unidad de llenado. ¿Vale? En este caso al ser la oblicua que es más larga tiene que ser esta cantidad que pone ahí. ¿Vale? Bueno, en el caso de las que tengo yo. ¿Vale? 0,7. Las otras al ser más cortitas suelen ir con 0,3. Pero depende de cada canola. Entonces, llenamos aquí con 0,7. Y ya estoy enchufado a los coletes que se engancha todos los pelos. Ahí está. Esta te voy a decir que me deja marca. Mira. Me deja marquita. las rectas me la pongo aquí y también deja marca. Todo deja marca. Es lo que hay. si quieres tener una piel estupenda es lo que hay. No pasa nada. Pues oye, virgencita, que me quede como estoy. Yo de momento me dice a la gente pero ¿por qué hablas tan mal de la bomba? No es que hablen mal. Es que soy realista. ¿Sabes? No me mola tener eso ahí. ¿Qué quieres que te diga? A nadie creo que le mole ir a la playa y tener eso. Supongo que a ver es lo que hay pero esto con las con los bolis no pasa. ¿Sabes? Ala. Chao.